Música Se me subió el muerto Con Ibar Mendoza Alex Quirós Y su límite Música Buenos días, buenas tardes Buenas noches, buenas madrugadas Buenos atardeceres Buenos asoleadores Buenas, buenos que se cae el sereno Buenas a todo, mi querida gente Que nos vea atrás de su televisor Detrás de su computador o detrás de su celular ¿Cómo está señora bonita que está allá en casa? Señora bonita, levántese señora bonita Ya deje esos trastes señora bonita Déjelos para mañana, que el gordo mañana Le pone a lavarlos otra vez Claro que sí, señora bonita Ya deje esos trastes, séquese sus manitas Con olor a cloro y ya resecas Y vaya a despertar el gordo y déjale gordo Gordo despiértate gordo, levántate gordo Por el amor de Dios gordo Porque ya va a empezar tu programa favorito gordo Para que te pongas de buenas Te vayas a trabajar Y ya no me estés diciendo de cosas gordo Levántate porque ya va a empezar este programa Que tanto te gusta Se me subió el difunto Claro que sí Hace mucho que no haces la clásica Ya andamos muy políglota Y hoy tenemos una invitadace Ay no son mamonas Una invitadace Porque vamos a respetar Claro Su género De hecho primero tenemos que preguntar sus pronombres Género Su pronombres Él, ella Él, tú, él, nosotros, ustedes, ellos Porco Hoy tenemos alada de las vergas Claro que sí Vamos Blanquette Gracias por la invitación muchachos ¿Te llegó ese bonito clip de helada de las vergas? Me llegó mucho Muchos pendejas ¿Y qué dijeron de mí estas pendejas ahora? Pues bueno Helada de las vergas Yo no me acordaba de helada de las vergas Hace pendejas Y cuando te reíste hasta me reventaste el oído O sea, sí, seguramente sí Pero no me acordaba O sea, sí, chistosísimo Pero sí, es un gran personaje Es un gran personaje Podríamos hacer un show alrededor de la verga De helada Sí, o sea, helada de las vergas Sí suena hasta para sketch Sí, sí, sí Llega por su verga, ¿no? Le da bien su dinero Sube la verga de leche Y se lleva la verga Tiene la verga muy fría No sé de dónde salió Porque no vi el contexto Pero supongo que Ah, estábamos hablando sobre ¿Vergas? No, estábamos haciendo una comparación de Del ratón de los dientes Ah, sí Y entonces algo dijimos sobre la verga No sé Ya sabes Chistes Chistes de pitos Clásicos De ayer y hoy Y yo dije que era de las vergas Si hubiera un hada de las vergas Sería Hugo Blanquete ¿Y qué te hace pensar? Ay, por favor Las apareces y las desapareces Hay más pasivas que yo Se los aviso En la misma escena Y unos están casados En esta mesa En esta mesa En esta habitación En esta mesa Están a un rimelazo de menstruar Así A un rimelazo de menstruar Oye, Hugo ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias por la invitación Muchas gracias Muchachos Pero no se había podido Porque tú andabas de porrita Allá en los United Sí, es cierto Que te fuiste de mojada Primero ustedes andaban peleadas Y luego No, no es cierto No, no estaban grabando Dejándote grabar un rato, ¿no? Pero ¿por qué este pendejo se fue? Yo me fui de vacaciones Porque antes él se había llegado A la gira también Al anexo Al anexo Nadie te crea que te fuiste de vacaciones Por favor, eres muy prieto Las vacaciones Sí, me fui allá Pero sí recibí la invitación varias veces Pero no podía Pero gracias por Pero ya estamos aquí Sí, gracias ¿Tú crees en fantasmas? ¿En apariciones? ¿En brujos? Claro que sí ¿Te han pasado cosas? Sí, me han pasado cosas Tanto buenas como malas Porque también del otro lado También en la parte buena Este, escuché una voz de un ángel No Una vez fue la suerte de Chayanne Justo No, no, no Sí, pero Sí, fue una advertencia cabrona No, no, sí, sí, estuvo fuerte Heavy metal Ok, bueno Al final nos vas a contar Estas buenas historias Pero primero que le recuerda a la gente Cada cuando sale este programa Sí Porque tú eres fan No 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 te confundes No te confundes No te confundes Soy fan de ustedes Pero no Ay, cómo corrijo esto Ay, traigo un pelo No, al contrario Estuvo bien chido Porque normalmente Siempre le hizo un invitado Yo sé que eres fan Y todos por quedar bien Dicen como Sí Sí, venga Bueno, ya saben Por dónde va el taco esta semana Bueno, bueno Pero ¿tienen show esta semana? Ah, sí Gente de Puerto Vallarta y Guadalajara Nos vemos este fin de semana ¿Vos está en Guadalajara? ¿Qué día? El 26 Ah, yo estoy en Guadalajara El 26 también El 27 yo estoy Ay, pues Menta la verga Entonces Entonces chinga tu madre Ah, entonces Tu culo No quiero que me lavaras La pinche moncazuela Eso se acercó Allá en Guadalajara Yo, gente de Pachuca Gente de Nesa Mérida Cancún Guadalajara Y Colima Nos vemos próximamente Por su ciudad Y ya mero salen Las otras ciudades ¿Cómo se coincide Esta pendeja Y yo en la vida? No, no Porque yo voy hasta octubre Ah Eh, no Guadalajara Sí lo dices ahí, ¿no? No, Mérida Campeche y Colima Voy a estar dos semanas ¿Pero en octubre? Ah, no No, en septiembre Ah, pues yo no voy ¿Qué es usar hasta octubre? No Ah O sea, está adelantando Pero voy a visitar A todos Ajá, ya Si tienes fechas por ahí de febrero Dale a la salga Sí Es buen esposo Y también voy a estar Próximamente Saldrán las fechas De Querétaro, Puebla Y Monterrey Y Durango, tal vez Así que ahí Pendientes A mis redes sociales Y nos vemos pronto Eh Toma algo Sí Eh, bueno Ya pasó el de Coacalco Que fue esta semana Que bueno Se grabó esto Pero voy a estar En Mérida Campeche Toluca Eh, voy a estar en Colima Y a partir del 17 Voy a estar en Colombia Chile Argentina Y ya Ay Pura gente con shows Ya sé Puro perro con show Eh, yo voy a estar Este 26 y 27 En Senada y Tijuana Este sábado Viernes y sábado En Senada y Tijuana Y ya se confirmó también Ahí les va Tlaxcala Saludis.sí Y Aguascalientes Voy a estar a finales de septiembre Mucha perra trabajosa Pónganle esta parte A las que nos odian Estamos en una pierna Pero con trabajo Y casi no supongo Están por la verga Pinche monster A nosotras si nos apesta Entonces Vamos con la primera historia de la noche Pero sí, vamos con la primera historia de la noche Para ver qué nos contaron esta vez Pero esta Jota muy feo ¿Sí está muy fuerte? ¿Cómo? No, pero No, ese es el reaccionando ¿Puedes quedar con nosotros para el reaccionando? Ay, vale, verga Yo me quedo aquí No, mames Sí, hay que ver cómo Branca la Oye, está súper delgada Es lo mismo que Ahorita Otra vez voy para arriba Se llama rebote Se llama rebote Vamos a apostar aquí ¿Cuánto rebota? No, porque ya Yo no voy a apostar Ya esta semana ya empezó Yo creo que lo íbamos a aventar de algún lado Dos centímetros, jame No, pero está bien que rebotes tantito Para que no se junte todo No, ahorita ya voy a empezar otra vez Ya voy a meter otra vez O sea, la dejé dos semanas Y ahorita voy a empezar Todas Venimos cargando un poquito de sobrepeso Todas No, no mucho Pero yo ya lo acepté Ya por eso uso pants Pero tú disfrutas Porque es de comida No, es de inflación de hambre Entonces Es cuando el panza tiene puros gustos Inflación de hambre Eso tiene los de Es el diagnóstico de África No lo dijo Oye, estúpulo ¿Por qué? No nos ve nadie de África O es un chiste tuyo ¿Sí? No, no ves que cuando tiene mucha hambre No nos ve un gaca Ay, sí te queda, puta Eso quiere decir hermano Los quiero No los olvido Aquí andamos Palmitas blancas Bueno Ajá Entonces vamos con la primera historia de la noche ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Quién es la primera? ¿Cuál va a ser? ¿La que manda? Bueno, si quieren yo Si quieren y la otra es la cortita Este tengo una que mandó muchas cortitas Y una que mandó una que está dos, tres Ay, el monstruo Muchas cortitas Muchas cortitas Así se llamaba Tú, hoy, más bien en este viaje Viste muchas largas, ¿no? Uy, vi unas De reto, ¿eh? Pero Una tiene culo ganador, hija Una tiene culo ganador Pero sí, sí la vi Sí, me las vi negras Así estaba como esta ya Esto sí puedes De hecho ya ves Y me pongo triste Y me dan el más chiquito No son para allá No, de hecho es muy grande Pero enti, este es muy chiquito Sí, sí, sí Pero tú ya eres Ya eres Sí, hay gente que lo hace Así Qué bonito Empezamos Y la primera historia Nos la cuenta Fanny XD Es XD, güey ¿Quién nos platica Cómo los espantaron En casa de sus suegros? Dice Hola mis queridos genios Tenía mucho tiempo Queriendo mandar mi historia Pero no me animaba Todo comienza Cuando tenía 18 años En el 2014 Cuando toda una morra pendeja Me escapé de mi casa Y me fui a vivir con mi novio Mis papás me estaban buscando Por todos lados Así que decidimos irnos Unos días a casa de mi suegra Llegada la noche Mi suegra nos dijo Que durmiéramos En la parte de arriba Ella vivía En la parte de abajo Eran como dos casas Diferentes Cada uno con su propia puerta En la entrada de arriba Estábamos deshabitada La parte de arriba Perdón Estaba deshabitada Al entrar Vimos que los muebles Eran muy viejos Y rústicos Y una vivía Era muy pesada Pasamos por la sala Cocina y comedor Para llegar al cuarto Al llegar Mi suegra nos dijo Que si escuchábamos Que jalaban la puerta No nos preocupáramos Que seguro era el aire Ella se fue Y nosotros cerramos bien La puerta Y nos encerramos en el cuarto Este cuarto tenía Una ventana muy grande Al lado de la cama Que daba hacia un baldío Muy grande Y había un foco De esos viejitos Platicábamos durante horas Y de pronto se escuchó Como si quisieran Forzar la puerta La jalaban Con mucha desesperación Él y yo Nos quedamos en silencio Pensamos que se querían meter Pero en eso Escucharon unos pasos Que se iban acercando Se hacían cada vez Más fuertes Y se detuvieron En la puerta del cuarto Tocaron tres veces Y un segundo después El foco de al lado De la ventana Empezó a parpadear Se bajó de la luz Por unos segundos Y solo se veía El alambrito rojo Del foco Mientras eso pasaba Se escuchaban ruidos Ya dentro del cuarto Saqué el teléfono Eran las tres de la mañana En punto Salimos a revisar Y pues estaba todo normal Obviamente no dormimos nada Y a las siete de la mañana Bajamos a contarle A mi suegra Ella solo nos dijo Que no quería espantarnos Pero que ahí siempre Pasaban cosas raras Se escuchaba Como corrían arriba Como corrían arriba Y en una ocasión Mi cuñada Vio a un niño chiquito En posición fetal Al pie de su cama También algunas vecinas Le preguntaron a mi suegra Por qué lavaba los trastes En la madrugada Ya que veía A una mujer De bata blanca Y pelo negro Largo en el patio Esta es otra historia Ya que nosotros Vivimos también un tiempo Con su papá Y en el lugar También nos pasaban Muchas cosas ¡Alejate del culero! ¡Está maldito! ¡No seas mamona! Ninguna verga lo vale ¡No mames! ¡No hay verga Que valga Tener familia satánica! ¡Imagínate la semilla! Aquí va a poder Como cuando dices Una frase muy buena No hay verga Que no valga Familia satánica No hay verga Que valga Familia satánica A mi ex Antes de juntarnos Le gustaban las cosas De demonios Ritos y cosas así Él me contó Que una vez Intentó hacer un pacto Pero que según él No le había salido En una ocasión Estábamos acostados Me acomodé en su pecho Y me quedé dormida Entre sueños Escuchaba como balbuceaba Me desperté Y le pregunté Que qué pasaba Me dijo que nada Y siguiera durmiendo Pero en eso pasó Varias veces Pero eso pasó Varias veces Parecía que estaba Discutiendo con alguien Pero cada que le preguntaba Él me decía Que no era nada Que volviera a dormir Yo caí en un sueño Muy profundo En mi sueño Vi a una señora mayor Vestida de negro Con los dientes Muy puntiagudos Ella me vio unos segundos Me enseñó los dientes Y me atacó En el sueño Ella me mordió la mano Y en ese instante Yo brinqué En el momento En el que yo sentí La mordida Desperté Y al mismo tiempo Mi ex me abrazó Más fuerte Como si intentara Protegerme de algo La mordida El brinco Y el abrazo Fueron al mismo tiempo Lo vi Y estaba muy espantado Y a mi me dolía la mano Entonces le empecé A contar el sueño Y él me interrumpió Diciendo Que era la cosa Con la que él Estaba discutiendo Y que en la realidad Estaba pasando Lo que yo estaba soñando Me contó Que él y la señora Discutían Ya que nosotros Habíamos estado Yendo a un templo Cristiano Con mi suegra Y estaba molesta Porque según yo Le había alejado De ellos Él le decía Que se fuera Pero ella Le dijo Que se desquitaría Conmigo Y por eso Me atacó A su puta verga Llegamos a la suegra A otro nivel De toxicidad Ya cuando te molesta La suegra muerta Cuando tu suegra Ya es paranormal Ya vete a la verga No, no, perdona La suegra muerta No, no, señora Era un demonio Sigue la idea Pendejo Ah, perdón Una disculpa Ah, perdón Una disculpa Por no seguir El hilo De la comedia Arruine la broma Disculpe Arruine la broma Disculpe Güey, lo que nunca Nunca he entendido Es por qué Si escuchas pasos Y no sé cuántas mamás Sales a ver, güey No es que es lo más natural No, que lo más natural Lo más natural es Es esconderte abajo De las sábanas Y ya Y ya quedas muerta Pero ya te descubren Después como a la niña Pero no mames ya Como a la niña Ay, pocosita A lo mejor eso le pasó Escuchó unos pasos Y dijo Me voy a esconder Entre el colchón Vamos a ver Vamos a hacer taquito Entre el colchón Y la pared ahí Vamos a hacer taquito Qué fuerte Ay, no, qué fuerte Aquí los fantasmas No entran Te haces fantasma tú Pero no entran Eres tan pendejo A ver Vamos por partes Vamos por partes Esta muchacha Hay mucho que decir Esto es en amor En amor Sí, claro O sea, la primera historia De terror es que Se fue a vivir con su suegra ¿Cuál te dio más miedo? ¿La primera o la segunda? La primera La segunda Yo también opino Que el hecho De que el novio Tenga un pacto Mal hecho Es como está mal hecho Ay, pues no No se acepta su pacto Joven Híjole, su alma Está muy morena Híjole, es que sí Le faltan unos documentos ¿Sí? ¿Tú te lo aseguró? Esta alma Ya estuvo en peñada Ese curva Ahorita ya no se están Aceptando Ya se hace esta señal Ellos te aceptan Yo lo sé No trae copia certificada Joven No podemos Búsquenme Uy, falta su vine No, así sin vine No se puede, joven Ajá, primero se fue Se enamoró De un joven Que dijo Él me va a sacar Del puño Y menos enamoró A los 18 Desde ahí dices Pendejano 100% Y se fue de su casa Tú nos enamoraste A los 18 Ay, yo cogía como perra A los 18 Y voy a andar enamorándome Ay, puro pendejo El consejo de esta historia es No te enamores Cojan como perras A los 18 años A los 18 Tenías que descubrir todo Besos, caricias, infidelidad Todo, güey Entonces, ¿qué? Les he dicho Ay, el amor de mi vida Chingas a tu madre Todavía te cuento mucho Cojan y ya Cojan y ya Y cojan nada más Haz lo que quieras Pero no te quedes Con un solo güey De 18 a 25 Imagínate La edad de la picazón La edad de los antros De andar de culero Oye, me debo unos años, ¿eh? ¿A los cuantos empezaste tú? Eh... ¿Qué cosa? Ay, no, es que la relación pasada Así fue ¿Ves? Es que sí O sea, yo sí la cagué O sea, yo sí llevo Todos mis 20 sin estar soltero Todos, completitos, güey Y déjate de eso Los 20 sin la fama, mi amor Porque la fama es la mejor Y un pina que haya Así que... Ah, todo pendejo, güey Todo pendejo Pero pendejo tiene novia Sí, sí Pero pendejo tiene novia ¡Eh! Por eso aquí, mira Hasta me sacan de los hoteles ¡Guau! Sí, me querían sacar de uno Porque robó el control remoto Y se lo llevó a robar Se lo trae en el culo ¡Cállate! Se lo llevó el mayate Que me llevé una noche anterior Me lo cobraron 400 pesos El puto control Y Sky tiene el baboso ¡Ay, ni servías! Eres de esos universales Todo mierda Ay, ¿quieres comprartele nueva mierda? Pero bueno Bueno, continuamos ¿Ya lo reclamaste? ¿Ya lo volviste? Ay, ¿cómo lo voy a volver a ver? Sí, me sabía el nombre Lo recogí ahí en la carretera Entonces, ¿cómo unieron su cuerpo y su alma? Es más, no sé si esté vivo ¿Cómo unieron su cuerpo y su alma? ¿Cómo unieron su cuerpo y su alma? ¿Cómo fundieron sus almas en uno? No sé si esté vivo tal vez en una historia Para contar al final ¿Cómo unieron sus almas? Bueno, entonces esta niña No, tenía 18 Y dijo Me voy a vivir con mi novio Porque mis papás ya me tienen hasta la madre Mejor voy a ser una alma libre Y le voy a ir con mi suegra Le dio el último trago a su chocomil Y dijo Adiós Se acabó Se llevó sus tres corpiños Se acabó esto Voy a hacer mi maleta Mamá ¿Dónde dejaste mi maleta? Mamá, no puedes hacer mi maleta para irme Pero soy una mujer empoderada ¿Dónde está mi lonchera? La de los pinions, sí Yo tenía lonchera de las de aluminio Ay, qué joya Y después les pegaba a mis amigos la lonchera Pero bueno, esa es otra historia ¿Eso suena más a edad de manas? Sí, manas ¿Cuáles eran sus loncheras, pendejas? Ay, les pregunté Mal mercado No les mandaba lonch O sea, yo sí tenía lonchera Pero nunca fue de metal Ah, cállate, Jota La tuya la fundieron para la guerra Hicieron balas A mí tenía esta su termo A él es algo viejo Sí, era vieja porque era de mandíbulil Una caricatura de Hanna Barbera Hanna, olvídenlo No van a entender Es una caricatura muy vieja Un acuerdo de las de Hanna Barbera Nada más de Pulgoso De los pica piedra Ah, pues esa época O sea, Hanna Barbera hizo los pica piedra Pulgoso es el de la risa bien verga Los persónicos, sí Ajá, esa Ay, la placa No sé si Iván está haciendo esa cara de Se viene ¿Te regalas palomitas, mi amor? No, con la caja no Oye, ahí está el agua de Hugo, ¿eh? No puedo hacer risa, risa, güey Ay, la limitante de su color Ay, no puedo Es yo Uuuuuh Es el Uuuuuh Es como se desmayan No, de toda verga Sí, no puedo No, de toda verga Entonces se acercan tres perros ¿Qué pasa? Bueno, pero Decide irse a su casa Ajá, se fue con su novio Y su novio le dijo Yo tengo un lugar donde meterte Hombre Conmigo tienes futuro Yo te voy a dar techo Aparte lo subieron a un segundo piso Donde había muebles antiguos Y tienes que traer Pincha mansión No, no, no A ver, eso es el cuarto que tenían allá arriba Es de estas casas De muchos barrios Donde en el mismo terreno Hay diferentes casas Como que echaron un departamentito allá arriba Y así Estas que ponen botellas de coca en las varillas Entonces cada quien tiene su entrada Parecen casas diferentes Aunque estén en la misma En el mismo terreno Exacto ¿Quién es tu marido? Uy, varios El que sea El que tenga la casa así Hashtag yo soy marido de Hugo Hashtag yo tengo la casa así Yo te pongo casa Hugo Con una cajita me conformo Mientras haya golpes y agresión Entonces que se fue ahí con su suegra Y que la suegra le dijo Bueno, que ahí había muebles Viejitos y todo Y que se sintió en la vida Ahora muy pesada Entonces que la suegra les dijo Aquí se van a quedar Si escuchan que quieren abrir la puerta Es el aire No se preocupen Es el aire A mi picha suegra mamona Si escuchan de repente Un conjuro satánico Es el aire El aire aquí se oye Dame tu alma Si de repente les jalan las patas Es el aire No me quedo A la verdad Señora, subo con usted Yo me bajo con su hijo Oye, que también la suegra Que moderna, ¿no? De decir, mi hijo de 18 Se va a acoger a su novia Aquí en este cuarto No dices si el hijo tenía 18 Mi hijo de 33 Fue punto Puede ser de muchos pendejos de 33 Que se agarran morritas Precisamente de 18 Estúpidas Que dicen Si me voy a salir de mi casa Para estar con él y con mi suegra Porque lo amo Exactamente Exactamente Sí, cierto Puede ser Te palpita la puchita nada más No es amor No es amor Te palpita la puchita No, en hashtag Me palpita la puchita No es amor No es amor Me palpitaba la puchita Me traigo esa palabra Me palpita Ay, qué bueno Está bien buena la frase De no es amor No es amor Te palpita la puchita Te palpita la puchita Aunque seas hombre No, no, mi amor Te palpita la puchita Me aguanta tú Entonces dice que Gracias, güey Que ellos en el cuarto Tenían una ventana Que daba hacia un baldío Que ahí había Según yo no entiendo Que en el baldío Yo entiendo que el foco Estaba afuera de la ventana Que iluminaba el baldío Exactamente Bueno, ahí estaba el foco No describe el baldío también Sí, sí, sí También que necesitas Descripción de un baldío Pues nada más hierba Casa de vagabundos A la verga No, yo vivía en la crema El Buename Uno se masturbaba ¿Qué? Uno un groso se masturbaba En el otro baldío de mi casa ¿Y con eso te masturbabas tú? Ay, qué trabida ¿A ti te palpitaba la puchita? Soy chacalera Pero tengo mis límites No es cierto Ay, por favor Por favor Todavía no descubrí el smegma En esa época Tus límites son muy largos Al contrario No hay límites Métela aunque huela feo Métela aunque huela feo Métela aquí A mí no me huele feo Te la voy a meter Ahí te va la pestosa Estaba platicando Con su novio Durante horas ¿No? Oye ¿Cuánto tiempo Nos vamos a quedar aquí? Oye, pero seguro Que es temporal ¿Verdad? Sí va a pegar Tu negocio de ganchos ¿Verdad? De ganchos De ganchos De verdad ¿Tu mamá Me quiere como su hija? De verdad De verdad Te lo juro ¿Quién te lo va a ayudar A limpiar entonces? Y ya va a ser el último día Que comamos rata De verdad Que estuvieron platicando Durante horas Y de pronto se escuchó Como si quisieran forcejear La puerta La jalaban con mucha desesperación Y ellos se quedaron en silencio Que la verdad Si dices Es un espíritu ¿Por qué se va a querer A meter a robar A esta casa? Tiene vista al baldío Y la suegra Puede ser prestamista O de esas agrotistas Que prestan dinero a créditos Y tienen dinero Ok, pidió dinero A los colombianos ¿Han escuchado esas historias De que Los colombianos Están prestando dinero Y luego van a amedrentarlos Para que los paguen? ¿Y por qué colombianos? No sé Yo conozco A varias nacionalidades Que hacen eso O sea Pero esas agrotistas Hay en todos lados ¿No? Sí, claro Yo incluso alguna vez Pedi dinero con un prestamista Nada más que yo sí lo pagué Desde que está de moda El reggaetón Ya todos son venezolanos Y colombianos Y dominicanos Ay, culera Eres de la bondojo Vete a la verga ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto pediste en ese momento? No, mucho Como 10 barros 10 pesos Y pagué como Terminé pagando como 14 Hasta es menos que el banco Nada más que los modales Para cobrar de ellos Son más cabrones Decapitan a tu perro Oh, no Cosas que el banco No haría de puesta No, luego Lo peor de que es que ellos Luego venden la deuda A licenciados Y los licenciados Aplican la ley de embargo Ah, no Pero la ley de embargo No funciona A menos que te escarbienten A menos que no tengas casa Sí No, no Eso no funciona Ya cuando le venden tu deuda A esos güeyes Nomás es para que te saquen Lo que puedan Por eso ya de repente Llega como un De su deuda de 100 mil pesos Solamente le vamos a cobrar Los 5 mil que pidió ¿Qué le parece? Sí Sí, sí, sí Si se unió para que ya llegue A un nivel en el que ya Te están embargando Es porque uno Debes muchísimo Así Pero una Azteca sí te embarga Todavía Yo he un juicio No, pero debes haber juicio ¿Quién? Azteca No sé de quién O sea, Banco Azteca Banco Azteca Ah, ok Yo dije Azteca a la televisora Ah, caray Sí, llega Los güey güey Le vamos a quitar su casa ¡Güey güey ¡Güey! Pero debes mucho De todo lo que has visto La resolana Llame Que te agarra Ingrid Cordoba Y te verguea el capi Pues no Mientras gana Toñita Ay, la Toñita Esta amiga la Toñita ¿Verdad? ¿Esta amiga la Toñita? Ajá No, sí, no También se maquilla como Draga Pinche idiota Pero ella parece diosa Azteca Bueno, entonces ¿Me puedes jalar el agua Que me mandaron? No, yo como mamá este güey Ay, está bien buena Las palomitas Bueno, dice que Estaban jalando la puerta Con mucha desesperación Que ellos se quedaron en silencio Porque pensaban Que estaba entrando alguien Y que cada vez Se hacía más fuerte Y que en la puerta del cuarto Tocaron tres veces ¿Qué eso quiere decir? Chihuahua, madre de la trinidad ¿Sí o no? Sí Ah, sí Justo Un, dos, tres Se quemó la base Se quemó la base Un, dos, tres por mí Y por todos mis fantasmas Y por todos mis muertos Yo tenía Yo tenía la información Que se escuchaba No, no A lo mejor lo dio él hace mucho Y no nos acordamos Pues no sé Digo, corrígeme si estoy equivocado Pero también en la santería Tienes que tocar tres veces Cuando saludas a un santo Exactamente Sal a la madre Como el de González No estés diciendo Vamos a enseñándole Esta gente Hace las cosas Que ven aquí Ay, enséñales Va a estar bien divertido Nos van a llegar más historias Siempre, siempre Que salgo al escenario Por el tiempo Que practiqué la santería Y que fui parte de Siempre que salgo al escenario Me agacho y toco tres veces Va al lado, ¿no? Órale, ¿por qué no nos contaste eso ahorita? ¿Por qué no dijiste Que también era santero? Porque yo estuve en la santería Pero la experiencia No fue con un muerto Fue con los vivos Me había metido a la cárcel Y mataron a mi mamá Ay, no Me quitaron a mi marido Al que era mi pareja En ese entonces Me quitaron mi dinero Mi trabajo El mismo santero Pero ahorita ya está Donde tiene que estar Donde sea, no sé Todo esto y más Al final de este capítulo ¡Culo, le vas a aporto! Wow Oye O sea, regresando un poco Antes de que Suena que tuvo broncas Con el narco Antes de que invocaras al diablo Antes de que invocara al diablo Hugo Ah, pues yo conozco A alguien que estuvo Con los narcos satánicos En el 87 Fue muy famoso Los narcos satánicos No mames, Hugo Y yo conozco a uno Que anduvo de pareja Con uno de ellos Sal la verga Y les adelanto No tiene una pieza de la cara Vámonos Lo que sigue La pierna Como si fueran Se me llegó Se prendió Se prendió Se prendió Señor Con nariz furiosa Vive sin nariz El hombre Bueno, vivía sin nariz Ya murió Michael Jackson se llamaba De una mordida Le robaron Le arrancaban la nariz No mames De una mordida De una mordida Le arrancaban la nariz ¿Qué le mordió, güey? Su pareja Que era el narcotráfico No mames Y coge a mí un cabrón No, no, no Dentro de la madre Tengo tu nariz Verga Es porque Oye, es que ya Cuando utiliza Unas ciertas drogas Puede manejar Hasta la actitud De la gente ¿Se acuerdan De la película El silencio De los silencios Dos Que se llamaba Creo que El dragón rojo Una cosa así El güey que está desfigurado Lo desfiguran En una escena erótica Haníbal está quitando Todas las cosas No Él solito Le dijo Si quieres que te haga el amor Cercénate la cara Y él solito agarra el cuchillo El vidrio Y se empieza a cortar la cara ¿Sabes qué película esa son, eh? Qué peli A mí me maman Esas películas ¿Cuál es tu favorita? ¿Algúste una? Creo la primera A mí me mama la escena Donde también Haníbal le está comiéndose El cerebro del otro güey Ah, el güey está así, ¿no? Que lo destapa así Y el güey está consciente Es que creo que nada Esa escena Hasta la del origen Está chida La del origen También está chida, sí El origen El origen La que es muy bueno Pero bueno, sí Conocí un narco satánico Pero bueno, sigamos Con la niña tonta Con la estúpida esta Pero bueno Que tiene suena brujas Pero bueno Basta de Basta de Basta de historias Que inventé No, entonces Esta chava Bueno, escucharon Los tres toquidos Que yo tenía entendido Por películas No porque No porque sea yo Satánico Que si escuchas En un lugar embrujado Que tocan tres veces Es porque Le están mentando Su madre A la Santa Trinidad No mames Pues lo mismo De las tres de la mañana Es la manera De burlarse De Dios Que murió A las tres de la tarde Ah, sí Porque van a las tres de la mañana Sí, sí, sí Lo mismo Ok, bueno Que escuchó Que le tocaron tres veces Ajá Y entonces El foco De la ventana Empezó a parpadear Hasta dejarlo Hasta dejarlo solo En lo rojito Eso sí Nada de mentor Sí, sí Ahora se va a aparecer Cabrón Y justamente Vieron que eran Las siete de la mañana Las tres Digo, las tres de la mañana Las siete Sonó el del pan A las siete se bajaron Sí, sí A las siete se bajaron Tiene esa costumbre De levantarse bien temprano Es cierto Sin ninguna necesidad Según ellos Se te preparan Muy temprano Porque hay mucha necesidad A mí si se me hace más de pobre La gente que ya se le quedó Como la costumbre Me parece Pero que ya no la tenga Los viejitos Pero que ya tienen Estos pendejos Acaban de llegar A vivir a una casa Que no es suya Y están viviendo La primera vez ahí El amor Porque ya digo Voy a ganar mi lugar Con mi suegra Mi primera noche Voy a barrer el baldío Mi primera noche Y no salgo del cuarto Veinticuatro horas Hasta que el culo Me quede morado Mi primera noche Con el pendejo Bueno, pero ¿Dónde tienen tus finas Costumbre, su hijo? No están las finas Nomás les quedan Brujas en su casa No todo el mundo Es una dama, ¿sí? No todas son duquesas Hugo, ¿entiendes? Con esas Dice, obviamente No dormimos nada Y a las 7 de la mañana Bajamos a contarle A mi suegra ¿Siguen juntos? No, no Porque pone aquí Que fue ex Su ex Ah Ahí están recogiendo La suegra Ella solo nos dijo Que no quería espantarnos Pero que ahí siempre Pasaban cosas raras Se escuchaba Como corrían arriba Y en una ocasión Su cuñada Vio a un niño chiquito En posición fetal Al pie de su cama Y también las vecinas Le preguntaban a su suegra Que por qué lavaba los tantes En la madrugada Ya que veía a una mujer De bata blanca De pelo negro En el patio Aquí hay muchas cosas O sea, la primera es O sea, la suegra Que dijo a la mañana ¿Se acuerda que le dije ¿Qué significa cuando lo hacen así Los artistas? No Acabo de ver una No pendeja Significa seis Que todo el mundo lo hace Significa seis, seis, seis Lo acabo de yo de ver En un tic-tac Hay uno que se llama pelonete Que dice Todo el mundo manda mensaje No hay nada que no sea Mensaje estatal Si vieron este programa El círculo, el ojo De ese bui No sé qué Pues resulta que si haces esto Significa seis, seis, seis Ah, no mames Seis, seis, seis Sí, o sea, sí me hace sentido Pues, pero qué pendejada Ay, no sé Pero comuníquense conmigo Comuníquense conmigo Tengo pocos años Para ya sacar dinero Llame ya Se fue yo video Vamos, es de sarco Llame ya Llame ya La línea está abierta Ajá, sí, hay muchas cosas Justo la primera es esa Otra que obviamente Ya sabemos entonces Que sí vivían en la precariedad Ajá ¿Por qué? Para que la de sus trajes Estar en el patio Es que sobre la calle En el tinaco Ahí sobre la calle En el tinaco En el patio Sí, porque es como ¿Por qué le preguntaban A su vecino Se lavaba los trastes Y le veían a la señora En el patio? Sí, exactamente Y a las tres En la madrugada Que aparte ahí Ya suena también como A que pinche chismoso A los vecinos, ¿no? Sí Es que vergas en la madrugada Y otra vez ya salió Mari A lavar sus trastes Te digo ¿Por qué será que es a las tres? Que así ya despierta La vecina Justo también Tiendo el patio Para mí que cuidate De los viejos, culera Oye, y esa de Y esa de que la tía Le apareció un bebé Ah, esa sí Me están chingando Sí, me cago Sí, no O sea, me apareció un bebé En posición fetal Ahí en tu cama Ahí, epa, epa Mi piernita Qué perro mierda Ahí sí digo Con los niños No se juega Sí, porque aparte Ya hemos visto En varias historias aquí Se ha decidido muchas veces Se ha decidido muchas veces Que este Si es niño Es más probable Que sea un demonio Que sea Charín sabe cosas Es de Oaxaca Charín sabe cosas Es de Oaxaca Come insectos Ay, perdóname Pero son deliciosos los grillos Sí Pero yo come chapulines Se pasan de verga Los oaxaqueños Porque piensan Que tienen distintos sabores Todos saben igual Los almamones Pero están muy ricos Ahí está huele a cebolla A nosotros Lo que nos decía Charín Ese día era que Según si el demonio O más bien Si lo que te aparece es un niño Es porque es un demonio Muy hijo de su puta madre Porque Tiene la capacidad De tomar la forma De algo tan noble Como un pinche niño Me suena Porque se supone Que los niños Son tan nobles Que no podrían estar En un plano fantasmal Así es Me suena lógico Lógique Y bueno Después ellos dijeron Oye Ya estoy harto De vivir con tu mamá Sí, no Ya hay que desperdizarnos ¿Qué te parece Si ya me sacas de aquí? Y el chavo dijo Claro que sí Yo soy un hombre Mi amor Mi responsabilidad de hombre Es sacarte Y que tú vivas Sacarte de casa de mi madre No trabajes Tú no trabajes Vámonos con mi papá Vámonos de casa de mi madre A casa de mi padre Ahí vamos a ser más independientes Hay unos cucarachas Mi papá no desayuna Él es independiente Lo más que hice Vas a tener que hacer Toda la limpieza No sé si tengas problemas No sé si tengas problemas Con eso Y ya aquí nos cuenta Que a este güey Con el que se juntó Antes de juntarse Le gustaban las cosas De los demonios Y de los rituales Y así Y que hizo un pacto Que no le salió ¿Qué es lo que decía? Según él no le salió ¿Qué crees? Según él no No, no salió No, no entraron en tus papeles O sea, aparte ¿Qué tan de la verga Tienes que ver Para que el mismo diablo Diga No, guájala No, tú no No es una buena alma Como cuando no Cuando te salió un truco En el play Fatality Ah, no me salió Le apreté un botón Que no era Y dice que en esa ocasión Estaban acostados Se acomodó así En su pechito Para dormir Y justo hacía ruidos Y que solo escuchaba Como este güey Como que Balbuceaba Como que se peleaba Imagínate que estés En el pecho De tu güey O de tu vieja Y de repente escuches Su alma es mía Ay, quiero hacer una película Su alma es mía Llévatela a ella O que la escuches Deja a mi hombre, puta Y esta morra En lo que estaba soñando Soñó con una mujer de negro Con los dientes puntiagudos Ajá Y esta Con los covarios así La morra le enseñó sus dientes Y hacen stand-up Ay, por favor Esos lo tienen Para un tratamiento de ortodoncia Déjala Por eso lo tienen Pico, las culeras Y las Sonta verga se elijan Esta morra le selló los dientes Y le soltó la mordida Entonces ella despertó Con un salto Y sintió la mordida Ajá Su güey la abrascó Y todo esto pasó al mismo tiempo Y entonces su güey le dijo Ajá Es que sí pasó en realidad Te voy a contar Te acuerdas de doña Clarita ¿Te acuerdas de qué? ¿Te acuerdas de doña Clarita? Bueno, pues es el diablo ¿Te acuerdas la que lavaba los trases A las dos de la mañana? Es el diablo No mames, pinche familia satánica No mames Y aparte chismosas No cuentan la verdad de las cosas La mamá ocultaba el segundo piso Luego en la otra casa también Entonces mamón Ajá Y bueno Dice que Que la mordió Y que este güey le dijo Que si es Él se la pasaba discutiendo Con esta señora puntiaguda De jeans puntiagudos Que porque Este güey ya iba al templo cristiano Entonces que era como de Oye, óyeme Deja de ir a esas mamadas Tú eres de nosotros Lo está celando Aparte Te dan cuenta Con relación tóxica Como de A parte Aparte lejos del güey O sea Que importante Crees que eres Que el diablo Se va a pelar tu puta alma Güey No mames Hablamos todo Que se la asamos de a gratis No mames Güey Ay ya voy a rescatar el alma Y ahí va toda una religión A sacarte de ahí Vete a la verga Mi alma vale Mi alma vale Mi alma vale No mames Que haces Vendo seguros Vete a la verga Si fueras el papa La verdad Los demonios Si hubiera quedado la marca Ahí sí me cago Para que veas No dice la chava Si le quedó O sea Dice que cuando despertó Le dolió la mano Igual le fue el novio Y le mordió escondida Para que ya cortarla Y que se fue a la verga Y ahí hay que espantarla Sí Eso es lo que uno hace Cuando quiere cortar La muerde La muerde de noche Y le dice Fue un demonio Igual es bien tóxica Y no se va Y si conozco Una forma de cortar Ay no voy Sí Ok Conozco unas no tóxicas Ok Este güey decía A ver ya la traje con mi mamá La traje con mi papá Y no me deja Y no me deja Sigue creyendo en mí Me puso tocino en la mano Muérdela Muérdela Ven mi güey Discúlpame Es satanás Y después ¿Qué tan grave estaba Que el demonio tenía rabia? Me tuvieron que vacunar Me dio parvo Siete vacunas En el ombligo Ay si son siete No ¿Te ha vacunado contra rabia? El tétano Porque es muy perra No Mi mamá es muy mamona Más bien De chiquito Me raspaba con algo Pues yo quizá Por eso salí puto Porque me raspaba con algo Luego luego la vacuna Luego Ay ya Por eso salí Fui muy sobreprotector Tejido Como es de aquí Mi hijo va a ser puto Nada más me lastimaba Y chupo una verga A la vio A la vio Vamos a tomar un pito Vamos a tomar un pito No pasó nada No pasó nada En tu verga chupón Ay pero Esta es la historia Esta Así está la historia De esta morra Pues obviamente Tenía cosas Porque este wey Le jugaba al verga Con los pactos Obviamente tenía cosas Yo creo que no era Como en las casas Como tal Sino como Que se llaman Este wey Porque si pasaba En la casa de la mamá Y en la casa del papá Era este pendejo Era este pinche estúpido A lo mejor el wey Hizo como las cosas Ahí justo en el cuarto En donde desaparecía En casa de la mamá Y nada más Se andaba cargando Ahí a su pinche diablo Si Muy probablemente Y eso de los malos Pactos Si existe Por eso dicen Que nunca debes De jugar con la ouija Porque muchos Inician la sesión De la ouija Y la dejan abierta Si ya luego Se mete cualquier agua A su sesión De la ouija Y publica Y puto Con el high five Vamos con la siguiente Historia de esta noche Que es la cuenta Que ya la tiene preparada Claro que si Vamos con el otro lado Del estudio Con Alex Ah la verga Si la guardé Ah si esta Este pinche banquito A ver Otra vez Ah que buen pene Se te ve eso Lin No entiendo Los heterosexuales Gracias amigo De que nos agarramos El pito No ya te dije Yo topo No Ah que es gorda No larga Topo Tapo Eso Tapo no topo Como Tu topas o que Yo tapo no topo Que tienes un topo En la verga O como Que esprieta como topo Esprieta como topo Esprieta como topo Que en tierra es pura tierra rosa O como Es pieza como topo Que se la metes a pura tierra rosa Como como A ver A ver repíteme El orden del topo Que tienes que ver Monoco a topo aquí Que tu dejas madriguera Como La siguiente historia De la banda Que paso ahí Se va a cambiar Está muy chiquito el banquito Uy Uy pues que payasa No estas viendo Lo gorda que esta Moñe Si Dice La siguiente historia De la banda Cristina Cristina Guz 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 Como Goodman Ajá exactamente Que en realidad Mandó como Tres mini historias Y las vamos a juntar Para ver si sale algo Dice Ah no ibas a juntar La otra la primera ¿Cuál? La de la morra Que guacareo negro Ajá O la que quieran ¿Qué? Yo digo que está Más cagada esta Bueno échale Dice Verga empieza buena Mi bisabuela falleció De un disparo Por parte de su pareja Verga Pero esto no es de risa Pero Otro méxico O sea Pero me lo cuenta O sea Si se entiende ¿no? Mi abuela falleció De un disparo Por parte de su pareja Así que se aparece En la casa de mi abuela Muy seguido Y ha llegado a cachetear A las personas Que se quema nadie Imagina A mi me dispararon Pues toma esto A mi me vas a estar disparando Sabes lo que quiere Es nalguearte Y se equivoca Pero bueno Sigamos Dice Eso es todo Esa casa Es que Esa es una de las cortitas Que mando Por eso tengo que mandar Muchas cortitas No pero O sea Eso es un repano Eso es que Se pasó de verga Eso se desarrolla ¿Estás de acuerdo? O sea A ver Cristina Están bien buenas tus historias Pero chinga tu madre La mandaste bien cortitas No mames Yo quería saber más De la abuela cacheteadora Esa casa tiene muy mala vibra Aunado a que mi abuela Hace brujería Mi mamá jugó Hueja ahí Y que alrededor De cinco personas Espérame Y que alrededor De cinco personas Han muerto Dentro de esa casa Una de las experiencias Más fuertes Que he tenido Es que mientras Yo dormía Y veía la tele Volteó a verme A mi mamá Veía la televisión Volteó a verme Y un niño De cinco años Aproximadamente Estaba en cunclillas Sobre mí Con las piernas abiertas Y mi cabeza Entre ellas Mirándome muy de cerca Mi mamá salió Corriendo del cuarto Dejándome ahí ¿Aquí? ¿En la cara? O sea Me imagino que En cunclillas Como inclinado hacia acá ¿No? Yo creo viéndola Verga Y le estaba diciendo Mámala Ay que va mi Ectoplasma Mámala perra Oye ¿Pues esta vía ¿Qué se llamas? Cristina Wood Mijango Que su pinche casa Toda de embrujar ¿Ustedes se acuerdan Que podrían ser De las mejores historias Si estuviera bien contadas Sí Mira Ya por el hecho De que un fantasma Quiera que se la mamaras Ahí es una Eres una ganadora Algo Vio un muerto en ti Es que eso es todo lo que Cuyo de abuelas No, no, te creo O sea ¿Por qué tendrías que inventarlo Amigo? Pero están buenas pues O sea Nada más que No hay desarrollo Esa es nuestra chamba Hay que ir a ver A la casa de la abuela A ver si nos cachetean Sí, o sea Vamos por partes La bisabuela falleció Porque le disparó Su pareja Y que se aparece En esa casa A cachetear a la gente Ella no arrastra cadenas No mueve cucharas Yo cacheteo Yo cacheteo Lo mío No prende ni apaga luces Conmigo A mí ¿Te han cacheteado alguna vez? Sí, rico Sí, pero así Meco No, no ¿A ti? No Tampoco ¿A ti? O sea, media pelea O sea, que se está discutiendo Ya, te odio Y el cacheteado A mí tampoco Cogiendo nomás En el teatro En el teatro Me cachetearon una vez Y le agarró mal Y casi se va la quejada Del lado Pero No mames Espera por la cocaina No, sí Porque me agarró a penitas Aquí, me rozó aquí Una semana Con dolor de quejada No, no A mí una vez En el teatro En el teatro Casi me entierro un cuchillo Fíjate Sí, sí El teatro es peligroso A mí una vez Me entierro un cuchillo Mi papá Y no factuado Y mi ama Hizo mucho teatro Sí, sí No, de hecho En los teatros Es un lugar Donde frecuentemente Hay historias En el que está Súper periférico Dicen que se aparece Que empiezan a cantar Y empiezan a silbar Y demás ¿A poco? Yo estuve en el caminino solo Y no escuché nada Pero siento una vibra De la verga Y yo decía Mejor Veo a la obra Mejor de aladito Verdad A mí sí me han llegado A dar miedo Algunos teatros La verdad Sí Sobre todo Cuando no llenábamos Ah, no Espantoso teatro Ah, seis personas Muy bien Oye Y entonces Esta chava Sigue viviendo ahí Y que esa casa Tiene muy mala vibra Porque la abuela Se brujería La mamá jugó A la güija Y que cinco personas Han muerto Dentro de esa casa Pues también Obviamente la abuela Está bien envergada Deja de meter fantasmas Si estás viendo Tú eres fantasma O eres humano Ay, humano Híble el cachete Si estás viendo Que la abuela Está emputada Y la otra Quiere comunicarse Con la mamá Por alguna deuda Que dejaron Y tú No, mamá No Es como Todo lo que pasó Es como Ya casi Le faltó decir Y nos metemos A Cristo en el culo Todas las noches ¿Quién sabe Por qué pasa cosas? Todas las noches Y vos que chingas Madre de Dios ¿Y quién sabe Por qué? Está embrujada Me meto un rosario Por el fontillo Mientras sacrificamos Dos bebés Pero no entiendo Por qué Pero no entiendo Por qué Con todo y eso Creo yo que Lo más culero Que le pasó a ella No está tan grave O sea Si ya se murió Tanta gente ahí Si han jugado Si ha pasado Tanta mierda ahí Que a ella Se le haya parecido Un niño La verdad es que No se me hace Tan grave Güey La posición En la que se apareció Y la circunstancia Y lo más grave De todo De todo Es la culera De tu mamá La verdad Yo que tú Si le decías Eres culera Me hubieras abortado Culera Porque cómo me dejas ahí Con un fantasma arriba Tu mamá Cómo se la está llevando La verdad Con un fantasma Ay yo me voy Ah no Yo mi café Lo dejes Ay Entonces me quiere Que se la mames Yo me voy No mames No me interrumpo Voy a prepararles algo Para cuando acabe Fuga Sí o sea Imagínate La mamá La familia No es primero Sí o sea Sabes que es una mamá Que si está temblando No se va Y ahora se juega primero Qué puta eres Que hasta fantasmas Quieren contigo Tú no te cansas De verga Ya vas por hasta El otro mundo Culera Ya te acabaste Ya te acabaste Tres colonias Que no está mal Que no está mal Ok Arriba la libertad Está sexual No está mal Y la gente Es un fantasma arriba Que quiere que se la mames Mamá no huya Ayúdenle al lente Ayúdenle a la colita Para que se venga más rápido Puedo apostar Que se venga más rápido Yo eso le llamo El screenshot Es que te están agarrando aquí Y te pegan del culo Te hacen un screenshot No, 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 no Tiene que ser piquete Chicas Si ya lo hacen Si su marido ya se deja Cuando metan el dedo Aquí está el pito Metan el dedo Suban el dedo Porque ahí está la próstata Les garantizo chorros de Miel Guau Caray Yo creo que lo que iba a decir Sí, también A mí no me ha salido Miel Déjale coger con eso Que te sale lento Porque es mierda No, es que sí siento que Tengo un hockey Tengo un hockey Rápido ¿Quieres saber si le va a gustar? No le metas el dedo al principio Entre el ano Y los huevos Hay un espacio Ya se volvió tutorial Hay micales Así hazle bonito Masajeales El 10 Mientras le estás Un guau Y dice Hija En 3 minutos Estás viendo tu novela En 3 minutos Vi mi novela Nada de esto Estás siempre Dejando En 3 minutos Son facts Eso Esto es La vida real Nos interesa Saber mucho El testimonio De ustedes Si es realidad Que en 3 minutos Se empezaron a ver la nueva En 3 minutos Se empezaron a ver Si se subió el burro Sí Ay, lo voy 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 Pero miren Ahora sí ¿Qué te les parece? Sí Vamos, ¿cuánto tiempo Tiene esta imagen? No mames Están bien flacas las tres No mames Ah, fue hace mucho Antes de la pandemia Este ya está más normal Aparte Aparte Viene mi cara, güey Es tu chino, mi amor Es que está en el chongo Ay, nunca trae chongo esta Tiene que dar un cerebro Solo cuando andas en moto Siempre lo trae de lado Ay, güey Aparte está en Don Luis Unfar Así es como nos ven Todavía nos ven bonitos Sí Nos aman Ay, nos aman Compasión y locura Y nos hicieron este Muñeco Vodú Sí Muñeco Vodú Nos hicieron esta calavera Y esos están lindos Esos están muy lindos Ah, no Las velinas Nos la dieron en Querétaro Todavía me acuerdo Sí, y este oso Con dientes humanos Sí, lo vi Parece un Ewok De la Guerra de las Galaxias Pero, a ver Vámonos ahora sí A lo bueno A las historias De nuestro invitado Pues miren No son tan buenos Ok A ver, vamos por partes No son tan buenos Primera ¿Se han aparecido cosas alguna vez? Se han aparecido Vámonos de menor a mayor He escuchado cosas así He escuchado cosas así Este ya la conté Por eso voy a empezar con esa Pero no fue una Una aparición demoníaca O no sé qué sea Yo estaba Y lo he platicado ya Como dos veces Yo estaba en mi fiesta Estaba en Tepito Me estaba metiendo Ya sabes Fiesta, cumpleaños Eh, eh, eh Y de repente Mis amigos ya se habían ido Y una de que se mete En fiesta De que se mete perico Pues queda muy calientita A mí me pone caliente Como perra Por eso la dejé Entonces Yo estaba dando vueltas Buscando que el amigo Que a ver quién desaparece Y haciendo las llamadas Del book Y de repente Escucho claramente Se los juro Por la memoria De mi abuela Que está en el cielo Que me dice Ve a tu casa Yo dije Ay, no mames Me dice bien pendeja Seguí manejando Después no escuché una voz Escuché un grito Y te lo estoy jurando Es más Por mi tía Que acaba de fallecer Hace un mes Escuché claramente Un grito Oye, a ti se te mueve mucho La gente, ¿verdad? No mames Nada más llevo dos Pero me llocaron cabrón Y grito Ve a tu casa ahora Llego a mi casa Y mamá tiene un coma Diabético de 800 En el piso No mames Y lo que más me dio miedo Fue que por primera vez No sé qué vaya Después de la muerte Y no sé si mi mamá Ya ha sido muy culera Pero este Vi cómo se convulsionó Y ves que mucha gente Dicen que ve No mames La cara de una mujer O de un ser humano Cuando se está convulsionando O ve algo Que no sé qué sea Nunca había visto una cara Que se alargara De esta manera Cuando yo vi a mi mamá En el piso Que se convulsionó Literalmente la cara Se la alargó Pero como para un lado Como si fuera La del grito Como si fuera La de scream Más de cuenta Pero de lado Nunca en mi vida Se va a olvidar La desesperación De ver a mi mamá Como se dejaban Los del aro Haz de cuenta Haz de cuenta Pero no mames Mira a tu jefa así No mames De la verga Se siente Y obviamente Y todo periqueado Aparte No se me bajó Yo tengo un closet Donde está Toda la ropa de mujer De donde salí De la pinche desesperación Te lo juro Que hasta lo levanté No me acuerdo Wey horrible Horrible ¿Lo levantaste? Lo que me impresionó Fue la boca de mi mamá Como se le fue O sea la voz Dices Ojalá sea un ángel Pero la boca Como se le torció Dije Verga La que se metió perico Fue ella Verga De ahí saqué yo La habilidad Para tragar tanta verga Literalmente No Porque estaba súper chueca Y eso fue lo que Lo que a mí me sorprendió más De chiquillo Yo jugaba Cleo Ustedes lo conocen Como Charlie Oye pero nunca Nunca preguntaste A alguien que supiera Como ¿Por qué se escuchan Esa voz? Pues mira Siempre Yo un tiempo Nunca fui santero Me junté con las personas Equivocadas Y esas personas Para no cargar Con tantas muertes A los dos semanas Tres semanas De estar con ellos Me rayaron Mal wey Me rayaron Como mujer Eso sí No se rayen Luego luego wey Eso nada más Es para amarrarlos Me rayaron Me rayaron Como mujer después Y aparte Me hicieron palero Yo mataba a los animales Imagínate nada más Y me acuerdo perfectamente Esto no es nada de terror Es muy cagado Porque yo no sabía Que un ganso En lugar de matar No se mata normal Tiene que ahogar Entonces El ganso Se le atraviesa el cuello Y después se ahoga Yo no sabía Entonces le atravesé el cuello Y siguió corriendo Y me amarró de sangre Todo el cuello Corriendo por todos lados Yo normalmente Me ahogaba con el ganso Yo me ahogaba aquí Entonces ¿Cómo han cambiado la vida? Esas personas de Por ejemplo Yo nunca vi nada Hasta en ese grupo Y ya me separé Por cuestiones De que me quieran hacer daño Y demás Pero fuimos a un Famoso toque de tambor Ah sí En el toque de tambor Te lo estoy jurando wey Una señora Que estuvo en el rincón Toda la noche Muy grande Porque no digo que Hay la flaky disfrazada No Muy grande por la cara Las arrugas Tenía barba la señora Pon tú que caminara bien Va una señora Va bien Cuando empieza el tambor Como a la media hora Empieza a moverse la señora Y acaba bailando De una manera Que daba vueltas En la pinche chingadera Había como un tubo Se paraba en un tubo Yo así Verga Esto no es normal En una señora De esa edad O sea no mames A menos de que seas el circo chino De Pekín Vete a la verga Pero no es normal Acaba Y dormido la señora Como por dos días Ese tambor Fue en Cuernavaca Pero ¿Qué es eso del tambor? Es para bailarle A los santos Lo que pasa es que Es como un ritual De invocación Donde puedes bajar O se convive Con los muertos Entonces De repente Lo que yo les decía Los muertos Pueden tomar posesión De algunos cuerpos O eso es lo que ellos Que se llama Se monta Exactamente Se hacen las montas O es lo que dicen Y es lo que los charlatanes dicen Pero Pues bueno Yo no sé Yo experimenté Ese pedo ¿Qué? ¿Se te montó alguien? Desde el estado de pendejos Sí, mi tío A los trece Era el tuyo Era el mío También me traía Baila y baile En su verga Sí, mi hijo Ese es santo Ese es santo, mi hijo Ese es santo ¿Por qué a los trece? Es para burlarse también No, pero sí Yo era para hablar Sí, eso Obviamente cuando estaba chiquillo Obviamente la diversión Era distinta En Coyoacán Hay un callejón Que se llama El callejón del aguacate Que tienes que entrar Como el callejón de la llorona Pero ese es el aguacate Y nunca nos pasó ¿Has usado un aguacate? No, nunca nos pasó nada Nada más era muy difícil Cruzar ahí Y tú alucinas También tiene mucho que ver Que tú alucinas Ruidos y demás cuestiones La única vez que nos pasó algo Fue que se nos apagó El pinche coche Y todo el mundo decía El pinche es diablo Pero no Pero si esas calles Cuentan muchas historias De gente que murió Y demás cuestiones Pero así que yo haya visto Un fantasma Nada más la señora Que bailaba muy perro A los 70 años Con tambores Fuck your police No, eso es paranormal Juro que Cuando se subió a la pinche pared Yo decía No es posible ¿Cuándo se subió a la pared? Sí, porque camino así No caminó tampoco No mames Pero sí fue La clásica de Spider-Man Pero mucho más fácil Así sin tanto esfuerzo Como de pinche animador De fiesta No, aquí esta vieja así Pa, pa, pa Cayó Yo dije Ay, verga Hola, verga ¿Qué se siente que te monten? O sea, los fantasmas Pues mira Al principio te duele Pero ya te empiezas a dilatar Ya te empiezas a dilatar Ya hasta paras tu colita Y dices Da, pa, que entre bien Y si el pito va a choca Tú lo volteas No, güey Tú lo volteas Yo la vez que me pasó Sí estaba como súper escéptico Porque Pues yo decía Como esta mamada ¿Qué, güey? Yo los veía así Como que Como dice Hugo De repente Como que perdían el control De su cuerpo Y empezaron así Como a moverse De una manera extraña Y entonces Les hacían círculos de contención Que eran parte Del munanzo Que los Que contenía así Haciéndoles un círculo Como para que no le pegaran a nadie, güey No dañaran a nadie Y yo decía Ustedes como los cristianos, ¿no? Cuando Dios Ay, te convulsiones Dije, lo mismo Siente la venida del Señor Es la misma mamada, güey Pero Este Me dieron las indicaciones De qué debía hacer Y yo dije Pues vamos a darle, ¿no? La neta Ya estamos aquí Ya estamos aquí En Tico Torre Y verga, güey O sea, de repente Llegó un momento En que sentí como un blackout, güey Como un Un desprendimiento De mi propio De mi propia mente, güey O sea, como que Me pusieron así en ¿Has visto cuando ponen Otro en pantallita así? Abajo Así Se proyectó otra cosa Y tú nada más estabas ahí Como Como la de los Como otra literatura en vivo en Twitch Exactamente O como la de los muditos Que nada más está aquí Haciendo ruido por las manos Exactamente Y nada No, este O sea, yo sabía que no tenía El control sobre mi cuerpo, güey O sea No No me sentía capaz Como que de parar De abrir mis ojos Por ejemplo Y ya cuando me desperté Ya tenía yo el círculo De contención, güey Te voy a decir una cosa Que me impresiona a mí Pon tú lo que dice él Hay mucho charlatán O sea, en donde yo estaba En otra casa Que me ayudaron Cuando pasó esto Cuando se montaba el muerto Que se llamaba Centella Saludos Este Agarrabas la cabeza El El que estaba Montado Bueno, el caballo O sea, le dice Te pegaba en la cabeza ¡Pam! Y se supone que te pasaba el muerto Te voy a explicar qué pasa Ellos toman mucho Aguardiente Aguardiente Pero cuando te digo mucho Es aguas, cabrón Así como si fuera agua Botellas No sé qué pasa En el intercambio De sí o no Que cuando reaccionan No están pedos Sí, no Ahí es cuando dices ¡Chinga! Yo te vi tragar Yo lo li, güey Mi ropa huele a aguardiente Y cuando reaccionan Cuando ya se les baja el muerto No están pedos Como si nada Como si nada Porque es lo que le tienes que dar al muerto Para que se mantenga en la tierra Es como un tributo El aguardiente Aguardiente Y los puros O los cigarros Y ya si eres muy perra Cascarilla con cacao Ah, sí Sí ¡Oy! ¡Órale! Oye, ¿y tú también tienes poderes así? ¿Tú también tienes poderes así? No, pero todo el mundo Tenemos una cuestión Oye, pero yo sí quería preguntarte ¿Cómo te arreglaron este pedo De cuando te rayaron? Porque hay mucha banda Por ejemplo Que a mí me escribe como un Es que me rayaron Y yo pues es que te dejo Yo conocí a mi padrino En paz descanse El doctor Arismendi Que Dios lo tenga En su santa gloria Pero, pero, pero Antes de que digas ¿Qué es rayar? Rayar es cuando haces el pacto Con el muerto Sí Ok El enganga O el muerto Y te hacen algo en la piel Ok Ya no se me ven mucho Benditos a Dios Fíjate Desaparecieron Benditos a Dios Aquí había un Este Agarran pólvora Hay a quien se lo agarran a ti también Ajá La de aquí se me agarran Se los enseño Agarran pólvora Y con eso te cortan con una navaja Duele de la verga Este Pero bueno Esto me pasó a mí Cuando yo llegué con el doctor Arismendi Le dije ¿Sabes qué? Me está yendo de la chingada De había dejado la carrera Me había hecho viudo Había perdido todo Mi mamá Estaba todo mal Todo mal Es que lo ocuparon como pago pues Entonces Yo mataba a los animales Ah El es el que tenía todas las deudas De sangre Cuando te digo mal Es literalmente de verme al espejo Y no reconocerme güey O sea mal Estabas maquillado Más de Tal vez era una ventaja Más de droga y demás Entonces Llegué con el doctor Me quitaron la mano Me quitaron la firma Este Yo dije ¿Cómo que te quitaron la mano? No ¿Y esto qué? Todos los collares Todos No los tiramos No los tiren No, no, no Vayan con un experto Y denle camino Se llama darle camino Eso es lo que yo no sabía Que el santo continúa ¿Eh? Eso es lo que yo no sé Ah, yo no lo sé hacer Yo fui con un experto Todos los collares Mi Mi sopera de Obatalá Mi sopera de Yemayá Que soy hijo de los dos Todo tiene que irse a un lago Entonces Vayan y denle camino Recen mucho Y Pues persínense Porque Está cabrón Existe Cuando yo llegué con Arismendi Me dice Güey, no mames Que te quieran matar Y ya me empezó a decir Muchas cosas que Pues no puedo decir Pero este Ya empezamos el proceso Y cuando me Le dije Yo no quiero matar Un solo animal Ahí fue yo Con que me hice Más animalista que nunca Y me dice Tenemos que matar Uno solo más Pero tú vas a decidir Entonces me hicieron La limpia con el gallo Y Te lo juro El gallo Así agarrado así El gallo estaba tieso Güey Así tieso Yo dije Normal Nunca había visto Un puto gallo así Güey Entonces agarra el gallo Y me dice Vida para tus enemigos O vida para ti Ajá Ah no Al revés Muerte a tus enemigos O muerte al animal Y le dije No pues muerte al animal No quiero cargar con más pedos Ajá Entonces ya mataron al animal Y ya se supone que Poco a poco Poco a poco Me fue Todo lo que estaba mal Se fue solucionando Pero también por el trabajo El esfuerzo No por un Me explico Pero Moralmente te sientes bien De pagar las O sea a ti te agarraron Como mula de narco De los que te pasan Así Eso Así Nada más que yo mataba animales Nada más que yo hacía desprendimientos Para que los güeyes Que hacían digamos El trabajo No pagaran nada Exactamente Anduvieron como si nada Exactamente A so potable Entonces Normalmente luego es lo que pasa Si ustedes se meten En algún manso Donde les dicen como A la semana Ah ya hay que rayarte Es como Caléjense de ahí De hecho originalmente Los santeros Que está explícito Que no cobran Te piden para el santo Dices lo que tú quieras Dejar al santo Ahí está el santo Tú déjalo ahí Entonces tú ya dejas Había visto gente Que deja paquetes de mil güey Pero porque les han hecho Cuestiones importantes Muy fuertes Y es también lo que creas Yo también creo Fervientemente que si No crees No te pasa nada Pero también Digo no Hay que tenerle respeto A todo güey Claro O sea no creo que Yo no creo que Nada pase por una razón Y si lo piensas bien No son santos Los malos Es la misma religión católica Pero con otras Resulta que los santeros Los morenos No podían tener una religión Por eso graban piedras Para adorar Bajo esas piedras A sus santos Lo mismo Los morenos Bueno la gente negra Sí Entonces eso pasa Pero bueno No hay nada Como el esfuerzo Y el trabajo Ahora sigamos con la más grave ¿Verdas de Charlie Charlie? Ahora sigamos con lo fuerte Pues es que En Charlie Charlie No sé qué tenga que ver Tú agarras unas tijeras Agarras un libro De preferencia de la Biblia Y la pones a la mitad Luego agarras un hilo negro Y lo pones así El libro se queda estático Y tú le dices En mi época era Cleo Cleo ¿Para dónde sí? Y regresaba Cleo ¿Para dónde no? Y regresaba Entonces tú le haces Cualquier pregunta Oye alguien de aquí Se va a morir Pendejadas ¿No? Pero lo que sí Me acuerdo perfectamente Es que una vez Preguntamos cualquier pendejada Si se va a acabar Don Gato y su pandilla Cualquier pendejada Éramos bien estúpidas Imagínate Subir del infierno ¿Qué necesitan? Literalmente sé Que pasó eso Porque empezó A girar el puto libro Así Había dos demonios Discutiendo Si se iba a acabar Don Gato No pero a ver Benito Scanlon ¿Cómo vas a matar a Matute? Creo que a usted Ya le cambió en el nombre Creo que ha sido por generaciones Creo que son juegos Que todo el mundo ha jugado Pero sí Pero es que es algo Que se llama rastrear O sea Viene de la magia nórdica Y viene de los péndulos Hasta los lápices también ¿No? En las 50 años Es de los lápices Es generar una energía A través de un objeto El cual te va a decir Si sí o si no Y lo ocupas Como para rastrear O adivinación Y eso lo puede hacer Prácticamente cualquiera Porque es de las más Sencillas Y por eso se ha Popularizado con el Paso de los tiempos Pero pues no es algo Que digas que es como Muy satánico Si lo sabes manejar Solamente es Pedirle ayuda A una energía superior Para que te ayude a saber Si es cierto o no A ver ¿Cómo hago que se calle? O sea ¿Y lo que digan Si es cierto? Depende O sea Si es O sea Ahora más pueden decir No Depende Es que Lo que dicen Los adivinadores Es que te tienes Que capacitar Porque tu propia energía O sea Pongamos Si tú preguntas Como un este ¿Me va a ir bien mañana? Aunque te diga que sí Tú puedes decir Como No ¿Cómo voy a ir mañana? Si tengo esto Y esto Y esto Y esto E interfieres Con la propia respuesta Si tú dejaras Si tú fueras una persona Que medita Y está iluminada Como para poder dar Una respuesta así Sin filtro Sin que pase por tu mente Si puedes Pero eso lo tenemos Tampoco quiero sentirme La gente que se vuelve A mi vida Adivinadora No digo Pero todo el mundo lo tenemos A veces Tú has dicho Güey Yo sabía que no tenía Que haber comido eso Eso O yo sabía que esta persona Era culera Yo sabía eso Eso es lo que se llama Sabía que no me iba a comer Tacos afuera del metro Exactamente Güey Tú sabías A veces le tienes que escuchar A esa voz No debí tuitear eso Tú sabes Tú sabes Ah por el niño Quería sin condón Eso es lo que pasa Pero no De ahí en fuera Pues no Digo No Bueno Son vivencias así Pero del otro mundo Pues no No creo que Ah no Pues ya con esas Yo me quedaba con esas Hoy no pues te faltan Pero así de que me haya salido Un diablo por el culo Jamás No pues no Digo No pero si lo del narcosatánico Si es verdad Te lo juro Ven paz descanse Ramiro El güey le arrancó la nariz Llevó como ocho operaciones Para que le dejaron así como Un pedacito Y así vivió Pero no crees que quedó desfigurado O sea además se vea la nariz Así No Los narcosatánicos Aún viven en la cárcel Claro que sí Pero vive en la cárcel Va pero de por vida De por vida De hecho eso no sabemos Porque el departamento De los pinches De los narcosatánicos Estaban frente al IPAE Y mis mejores amigas Estaban en el IPAE Es una escuela Una escuela Qué loco Escuela es donde te estudias Es que también hay que dar contexto A veces la gente no entiende No es por mí Es por ello Informa Informa Ay no Mira Déjase bajarlo Oye pero Y trabajar O sea Con ellos no trabajaste ni nada No No me ha vestido A 12 años No seas mamón No sé 44 Eso fue hace como 40 años No seas mamón Yo ese lo conocía Porque vendían arte En la Plaza del Ángel En Zona Rosa Y todavía familia Es corredora de arte Entonces hacían No negocios Pero tenían conocidos En común Ya No 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 Ya que miedo Ya que miedo Ya que miedo Vayan a su show Si no los empuja Si no los empuja Si no los vamos a rayar Se van a rayar con su pitote Es lo que vamos a hacer Oye pues muy buenas Muy buenas historias Bastante fuertecitas Sí Gracias De que van a decir Las más fuertes Que nos han contado Sí Pero eso también está chido Porque también Sabe la gente Que se puede salir De esas mamadas No Sí A mí Te digo que me pasa mucho Como que no es ya Como para siempre Vas a estar aquí En realidad Te vio por un caso de éxito Fue una TikTok Es una TikTok Ahí también Pueden salir de la brujería He escuchado mucha gente Que dice Ay me embrujaron hace 20 años Y perdí todo Pues no mames Cúrate Reza Ve a la iglesia No se cree Trabaja Trabaja Llevo 20 años Aquí en casa de mi mamá Porque es que No me embrujaron Jugué Charlie Charlie Y nunca me salvé De lo que sí es impresionante Cuánta gente cree Y hace poco vi No me acuerdo En qué programa vi A una chava Que se la pasa Desenterrando Trabajos en cementerios Que a eso se dedica Pero wey Así de meterla Meter la pala Y sacar 4 o 5 En un cuadrito así En un cementerio Dices no mames Si no te quiere No va a volver culera No mames No va a volver wey No hagas ridícula No hagas ridiculeces Porque luego Están en mi cara Pones tu podcast Luego andas ahí Produciendo estando Leo te llamas No mames La verdad que te acabo De anotar aquí Se va a vipiar Listo Cortar aquí Pero saben De quién me refiero Ya saben Oye Mi querido Hugo Gracias por haber venido Gracias Las historias Esperemos que Ya nunca te metes A los embrujos No 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 Ahora crees en Dios Puro Dios Ahora creo En el poder del trabajo Y En algo que me guía Yo en Goku Hoy vi un letrero Que decir En esta familia Creemos en Goku Hoy vi Estas como Baby la compartió Quién sabe dónde estaba Algo que quieras decir Amigo Que te sigan En tus redes sociales No gracias Para mí es un placer Compartir carrera Compartir madrazos Risas Con ustedes Y ya saben Donde tope el muerto Ahí vamos a estar Y pues nada Este programa Se tiene que ver Con la mente Como un paracaídas abiertas Porque si es rara Te partes tu madre Y empiezas a quejarte de todo Así que les mando un beso Gracias a ustedes amigos Y a seguir riendo Y a seguir riendo de la vida Ahí Ahí está muchachos Recuerden que si están próximos Es morir Recomienden este capítulo Para que no perdamos vista Y si se mueren Recuerden asustar Para que nos manden más historias Exactamente Les mandamos un beso En el mero fundillo Y nos vemos pronto Yo quiero palomitas Yo quiero palomitas Estamos muy chavos Pero Si Charly Charly Es de este lado bro Estúpida Charly Charly Esta dice Charly Charly Llueve No seas pasada de verga Llueve nopales culera Ay entonces Deje mi teléfono Bueno no lo necesito Se va a enojar Hugo por el filtro Que toca para esto Pero bueno ¿Por qué? Amigos Ya estamos grabando Se me hubo El día No fueras maquillándome Pendejón Lo que es no tener familia Y querer sacar filtros Con tu Resemblanza Fíjense aquí Si no he visto el capítulo anterior Y nada Ya vamos a empezar